Hoy es la graduación de Melanie, estamos aquí en Prodicio Center, una de las mejores experiencias de la vida. El sueño de mis papás, el primer día de escuela no quería regresar y convencerme otra vez de llevarme al día después. Y salir sin darme cuenta hasta que me acostumbré, escribir junto a mi mano números del uno al cien, y leer conmigo cuentos hasta que lo hiciera bien. Me ayudaron en primaria cuando yo no era capaz, no podían en secundaria. Gracias por confiar en mí, en que lo podía lograr, y por ayudarme en todo para mi sueño alcanzar. Por los años que perdí, y en los que siempre gané, gracias por en mí creer, ahora soy un bachiller. En mi colegio crecí, desde que empecé a estudiar, siempre estarán mi recuerdo como mi segundo hogar. Los juegos entre las clases, siempre fueron lo mejor, sentarnos como angelitos cuando entraba el profesor. Cada año, cada profe, quizás mi primer amor, por el resto de mis días guardaré mi corazón. Hoy abrazo a mis amigos, que por siempre lo serán, y hago una oración al cielo, por los que quizás no están. Otra etapa de mi vida, voy a estar por empezar. Graduación motor de sueños, que algún día te alcanza. Graduación motor de sueños, que algún día te alcanza. Algunos años perdí, pero volví a comenzar, familia tomó mi mano para esta meta cruzar. Gracias por confiar en mí, en que lo podía lograr, y por entregarlo todo para mi sueño alcanzar. Por siempre llevar en mí, este día que me gradué, gracias Dios, gracias familia, por ustedes lo logré. Con amor devuelvo hoy, once años de ilusión, mi alegría hoy es orgullo, porque hoy es mi graduación. Con amor devuelvo hoy, once años de ilusión, es mi día más feliz, porque hoy es mi graduación. Con amor devuelvo hoy, once años de ilusión, es mi graduación. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo duden. Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy, me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos, para este tiempo nací. Luba Sánchez. Sahi Al Alarboja. Rochelle Marie Bonaparte. Kaylin A. Guzman. Mariana Aldatacarrat. Kevin Massey. Kimberly Louise Bischoff. Matthew Lee Sinat. Leslie Marie Rodriguez. Louis J. Sandano. Emmanuel Collins. Kevin Gerardo Guadrado. John H. Lee. Ashley Carina Moreno. Matthew T. Epstein. Brianna Santiago. Melody R. Lopez. Leslie Diana. Cute Millet. Ha sido largo el viaje, pero al fin bien. Fantástico. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor y veo llegar el día que tanto esperé. Nos graduamos, un año terminó, gracias Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial. Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos donde el valor de una amistad yo pude ver. Mientras el reloj de la vida nos llevó a un lugar donde la... 31 años después, Suave se salió de la prisión. Y por qué quería hablar con ustedes sobre esto es porque Suave se salió a la prisión de los Estados Unidos, Puerto Rican, Inliterate, charged with murder. Y se salió a la prisión de los Estados Unidos, después de 7 veces, se salió a su GED. Y en 16 años, se salió a su bachelor de degree, pero se salió a la escuela. Y Suave se salió a los buenos días, 16 años de mi vida. Justo. Ahí fue mi bachelor. Sino de mi vida. Qué 16 años. But everything. Todo of you have got that grit. Otherwise, you would not be here. You got that same grit as Suave. And you got that thing that I had, which is a seed that is planted in you or in me en ese momento en el que yo pensaba que este hombre es increíble y especial y terminó enviando un cartón de fiestas porque sabía que iba a ser para el resto de su vida y luego terminó grabando nuestras phone calls y terminó poniendo un podcast llamado Suave I didn't even know my team had submitted for a Pulitzer and we won him that's not what you're going to clap at, no, no, here's the thing there was a seed that was planted in me that understood that even though I had never seen a Latina journalist on TV or on the radio that I knew I had to be visible just like Suave knew that even though he was going to be in prison for life he had to be visible, he had to own his power I'm going to leave you, I'm a professor at Barnhart right now where I graduated from but I'd like to say this to my students, I am putting, like the mayor did all of the weight of the future of this country on your shoulders and I know you're like, what? We just want to graduate queridos y queridas this is on us I may be here, but I'm representing Suave and I'm representing all of you we have this seed that makes us know exactly what we have to do it's the gut and the grit that got you here so hold on to that whenever you're feeling that imposter syndrome which I have lived with you have it you wouldn't be here if it wasn't for you the fact that you have that grit those ganas that love yes for yourself yes for your family and yo we need it for this country because if you don't step up ya tu sabe I'm serious the mayor said it, everyone has said it we need you to own your power we need you to own your voices we need you strut with humility don't be, don't be a but know that you have power and that you are gorgeous because of everything that you represent for the future so muchas gracias and bravo to all of you that you have been a fan and that you have been a fan come to see me I know you do and I know you have been a fan congratulations felicidades a todas las familias y a ustedes felicidades thank you thank you to the amazing Dr. Maria Inamosa no, no, I understand no, no I'm sorry okay so quiero dar gracias a todos ustedes y gracias a Dios por permitir que mi hija Melaní se haya agradado and again let me do an English I know everyone speaks English here too but we've been working together for 20 years he can't learn Spanish I don't understand Spanish so anyways so thank you thank you to all of you for coming here for my daughter graduation very excited I think it was this morning it was great and it's a little story very little story my brother and I we left Mexico 32 years ago we came here only for two years and we the whole idea was let's go to United States let's go to El Norte El Norte United States let's go to El Norte for two years save some money and go back to Mexico those two years that extended 32 years yes and one of my dreams was to save money to buy a truck with my brother and go back to college in Mexico I couldn't do that the dream was my brother my sister my daughter made my dream come true that's why I'm so happy that my daughter graduated college now the only advice I can tell Melanie right now is no I wrote in Spanish so now I have to turn to sleep my only advice I can give you that is anywhere you go be humble be humble with everyone especially those people that under you the less important people in your life say hi to them be nice because they're gonna bring you up anywhere you go people gonna have interest people gonna say wow this girl is amazing when you humble so that's the only advice I have for you now now this one I wrote this in English it's hard for me to read it in English now Steve Jobs said you have got to find what you have got to find what you love and that is as true for your work as it is for your lovers your work is going to fill a part of your life and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work okay so do what you love to do I hope you find a job where you love to work and if you find a job make that job the best place to work love the job it doesn't matter in the beginning how hard it is eventually you're gonna be the great place to work all right so that's the only advice I have for Nana God bless you to you happy birthday to you happy birthday dear Melanie happy birthday to you happy birthday 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!